Hola a todos mis hermanos youtubers, hoy les hablo no como DJT sino como Tony Álvarez, un cubano más que está pasando por un mal momento, está pasando por un mal momento por todo lo que está pasando en mi país es bien triste, es bien triste ver cada día las fotos, las imágenes de lo que se está viviendo en el día a día adentro de la isla cárcel ahora mismo mi llamado a todos ustedes, sean de donde sean, de cualquier país del mundo no es un llamado político, es un llamado humano se están cometiendo atrocidades, se están matando personas se están reprimiendo manifestaciones pacíficas se están golpeando sin tener ni siquiera piedad de que sean mujeres, de que sean niños es triste ver lo que se está pasando realmente me siento con unas emociones encontradas entre feliz de que mi pueblo se quiera liberar de 62 años de explotación y a la vez triste porque se está derramando sangre y están muriendo personas los días que vienen son claves y son realmente fuertes el gobierno cubano no va a querer que esto se siga extendiendo y va a seguir tratando de acabar todas las protestas por todos los medios posibles incluyendo el encarcelar personas y el seguir reprimiendo sin piedad a todos mis hermanos les pido que si tienen el medio de poder compartir este mensaje de poder compartir todos los videos que están saliendo que lo hagan y les doy gracias por eso les doy gracias por eso Cuba significa en estos momentos un grito de libertad más allá de que sea un clamor de los cubanos sino un clamor del mundo que se está cansando de países como el mismo Venezuela que fue un país tan próspero hoy en día esté pasando muchísima hambre muchísima miseria y que lo estén destruyendo aceleradamente así que a todos les pido que sigan utilizando los hashtags eso nos va a ayudar muchísimo somos SOS Cuba Libertad para Cuba Todos somos Cuba y todos los demás hashtags que están utilizando las próximas horas son claves la mayoría me atrevería a decir que el 80% de la población a lo mejor no tanto un 50% no ha visto lo que está pasando ahora mismo no tienen internet están bloqueadas todas las aplicaciones como el whatsapp prácticamente y no han podido ver ni una foto ni un video de toda la masacre que están haciendo ahí eso por un lado hace que muchas más personas del pueblo no puedan salir a las calles a protestar y son prácticamente los mismos los que están saliendo a la calle y se van desgastando físicamente por el hambre que están pasando por las mismas largas horas de estar en la calle y por eso tenemos que seguir uniéndonos a esta protesta señores muchísimas gracias a todos los que están clamando por la libertad no solamente de Cuba sino por el fin del comunismo y por el fin de este sistema que realmente es una plaza para el mundo soy cubano vivo en el exterior y en 5 años he conocido de verdad las bondades de un sistema como el capitalista y me he sentido que toda mi vida estuve engañado en el comunismo así que como cubano le pido a usted sea de donde sea de Venezuela de Colombia de España de donde sea que se ponga hombro a hombro con nosotros los cubanos y que vaya a la lucha señores esto es momento de patria y vida recuerde SOS Cuba SOS Mundo